Y lo dijo Nancy, pero quiero expresar aquí mis condolencias para los familiares, amigos, compañeros de nuestro candidato José Remedios Aguirre, que fue cobardemente asesinado en Paseo del Alto, Paseo del Alto, Guanajuato. Para él, nuestro abrazo fraterno, nuestro recuerdo, nuestro respeto y lo mismo, un abrazo para consolar a familiares. Y queremos que se investigue esto, la verdad es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos 70 homicidios diarios, por eso tenemos que apurarnos para que haya paz y haya tranquilidad en México. No puede seguir esta violencia. Vamos adelante y nuestro recuerdo cariñoso para José Remedios Aguirre. Y terminamos así, con un minuto de aplausos para él. Gracias. Gracias.